Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y hoy os traigo más ataques por aire, ¿por qué? Porque ya dije en su día que esta iba a ser la semana de aire, con lo cual realmente os traigo ataques por aire, ¿y qué falta? ¿qué falta? Si lo hemos mostrado todo, ataques de war por aire, ataques de globos, ¿qué falta? Pues faltan dos secciones, faltan dos secciones, una de palomas y otra de, seguimos, voy a volver a enviaros una de globos, pero con un Queen Walk, un Queen Walk maravilloso, un Queen Walk espectacular, ¿y para ello por qué? Porque el Queen Walk es un arte, es un arte, lleva sanadoras que vuelan y después acabar con un La Lune, un Fly precioso, y en subida de copas y en, y en, y en, bueno, en farmeo, lo pasa que en farmeo alto, es decir, donde el bonus realmente te compensa porque es un ejército caro, ¿vale? Porque al final de el Isid entre los globos y las sanadoras se te puede ir bastante alto. Pero bueno, si tienes los Reyes altos, si tienes el Centinela alto, que puedes gastar un poquito de Elixir y estás farmeando en Titán 1 o Titán 2, te van a encantar. Y si vas a hacer subida de copas, seguro que también. ¿Y de quién lo traigo? Pues de la mano de un crack de esto que se llama Moreno, y que tiene sus cuentas en Supreme Class y en Artificeros Top. Desde aquí un abrazo enorme para todo Supreme Class y para Atop. Y bueno, pues os voy a enseñar tres atacazos que no tienen desperdicio. Deciros que redes sociales, para que me sigáis aquí, Bye Mr. Blue, Bye Mr. Blue, Bye Mr. Blue y lo que os llevo diciendo tantos y tantos días. Al final un canal se alimenta de likes, de pulgarcitos arriba si os gustan lo que estáis viendo y de suscriptores y de compartir. Así que por favor, me hacéis un favor, decirlo en vuestros clanes, en todos vuestros clanes. Chicos, habéis visto los ataques de Bye Mr. Blue, habéis visto el vídeo de Bye Mr. Blue, Bye Mr. Blue ha subido vídeo, Bye Mr. Blue ha hecho un sorteo y tal, Bye Mr. Blue, Bye Mr. Blue. Para intentar hacer esta familia enorme, grande, muy 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 grande y poder así hacer más torneos, más sorteos y más de todo. Así que sin más, vamos a empezar a ver estos atacazos de Moreno y bueno, pues ahí está el primero. Yo reconozco que soy un paquete con esto de los Queen World, me cuesta muchísimo. Pero bueno, vamos a aprender de un grande o vamos a ver ataques de un grande. Bueno, fijaros, el ejército, rey, reina y centinela más 5 sanadoras y luego lleva 2 cucarachas de estas que vuelan 2 lavas con 18, perdón, 3 porque va en el castillo otra y 18 globos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Pues se trata de intentar con el Queen World rápidamente ir a por la reina, ir a por unos antiaéreos e ir a por el pollo. En este caso la reina estaba muerta, no pasa nada, pero sí el pollo y bueno, pues intentar ir a por esos antiaéreos. Fijaros cómo se está salvando perfectamente, cómo utiliza las rabias para las sanadoras para que salen más rápido, mucho más rápido a la reina y así pueda ir aguantando. Fijaros que lleva un 23%, ha caído ya un antiaéreo, va a caer también dos ballestas, va a tumbar. El rey también ha hecho bastante ya trabajo, a ver si se carga esa torre de magos, que sí, se carga esa torre de magos. Ya va la segunda antiaérea rota, así que tenemos ya afuera dos antiaéreos, dos ballestas, la reina, el pollo. La reina estaba muerta ya, ya lo sabemos, pero bueno, al final realmente se trata de que fijaros que se va a llevar algo así como si gana 6.000 de negro y unos 700.000 de oro. Y delixir, con lo cual merece la pena el esfuerzo y merece la pena el sacrificio de, pues a lo mejor de un ejército que vale un poquito caro. Empieza con el fly ya, fijaros que el centinela sigue por ahí funcionando tranquilamente, que la reina ha perecido ya, ¿no? ha muerto. Sí, ha muerto ya, pero bueno, ha hecho ya un gran trabajo, fijaros cómo van avanzando los globos. Yo reconozco una vez más que soy manquísimo, que no puedo con esto, yo no sabía hacer esto. Pero es una maravilla y es un espectáculo para la vista el poder verlo y poder disfrutar de ello. A mí me encanta, o sea, me parece que es increíble como hay gente que todavía después del nerf, después de aquella, de que las minas pudieran otra vez de rastreo y de que las minas bombas aéreas pudieran hacer otra vez daño a los globos y a las sanadoras, perdón, pues siga funcionando y sigan haciéndolo tan bien como en este ataque, que ha sido así, que es un 100% y que, bueno, pues que así de fácil, simple, muy simple. Ya estamos con la temática de... se me había apagado el este. Ya estamos con la temática de... de Halloween, que os aparece. A mí me encanta. A ver, así coleccionaremos una calabaza más. Sin más, vamos a ir a por, rápidamente, a por otro atacazo de Moreno, en este caso desde la cuenta de Smorgas, de Supreme Class. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido así. Volvemos a mismo, mismo ejército, ¿vale? Y volvemos ahí. Vamos a por directamente a por esa antiaérea, parece, con el centinero ahí con la reina. En este caso, fijaros que mucho DPS, mucho daño por segundo está recibiendo la reina, con lo cual tiene que echar rápidamente un hechizo para sanar más rápido, ¿vale? A la reina que va a entrar poco a poco, que tiene que ayudarse de unos rompemuros para abrir esa sección y que pase. De momento, está rompiendo por ahí cosillas. Ahora tira el antiaéreo y, bueno, pues sigue. ¿Cuál es el problema, además, de este ataque? Este ataque porque está a la altura de muy poca gente o porque... Bueno, yo creo que es ponerse, ¿no? Y practicarlo como todo, pero ¿por qué no puedo yo con él? Pues porque además, fijaros, en guerra todavía, llevas estas 24 horas viendo la aldea, con lo cual sabes o puedes imaginar o puedes intuir qué daño te va a hacer los reyes contrarios, por dónde se va a ir la reina, cómo intentar hacer para que la reina camine hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde tú quieras. Pero en multijugador se abre la aldea y tienes 30 segundos para hacerlo, con un ejército predefinido. Es decir, fijaros, esos teslas, el daño que pueden llegar a hacer y que al final tiene que el rey utilizar la habilidad para entrar por ahí sí o sí, ¿no? Y luego empezar con el fly. Fijaros que el rey muere o va a morir sin nada más que para esos cuatro teslas. Sí, ahora se va a comer esa bomba. Bueno, aguanta un poquito más. Se va a quedar con la limpieza, pero vamos, es sorpresa la que tenía ahí. Y bueno, pues empieza con el fly. Qué arte de meter los reyes en medio. La reina sigue viva. Esos hechizos de velocidad que ya sabéis que para los globos a veces es mucho mejor que los de rabia, que aún así también lo aprovecha. Está pues ya en el lado norte de la aldea y bueno, pues poco a poco se va haciendo con ella. No he podido hacer zoom, chicos, no he podido hacer zoom en estas repeticiones. Os pido perdón porque al final no he podido hacer zoom para que lo pudierais ver mucho más de cerca, pero bien es cierto que también es complicado en multijugador. Pues en fin, hay muchísimos. Estaban en todos los lados, así que he preferido en este caso tenerlo así. Ahora ya he hecho zoom ahí para ver el ayuntamiento y que es un 99 y se acabó. Fijaros que un lava ha quedado entero. Entonces, 100% y fijaros que son 500.000 de elixir que no está nada mal. Lo que decía, es importantísimo. Los hechizos de velocidad para este ataque también y lo complicado que es en multijugador saber o intuir hacia dónde va a ir y más. Con lo cual realmente, pues oye, me parece que ole, 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 chapó, que está a la altura de bien pocos en guerra. Todavía podemos ver una aldea durante mucho tiempo, pero en multijugador durante 30 segundos. No hay más, así que ole, 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 chapó. Y vamos a por la tercera repe sin más de este pedazo de jugador de Moreno. Bueno, y ahí está Moreno en Artificeros Top, aldea rara y ahí empieza el mismo ejército. En este caso lleva 19 globos, vamos a verlo. Contra un chinito, 23-23 se llamaba. Así que nada, ahí sigue la reina. En este caso va sin centinela. Lo veis, rey al 39, reina al 40, lava al 3. Es, fijaros, sin centinela y, bueno, pues la reina está viva. El rey del contrario, ¿no? El centinela está en obras, pero es una aldea también bastante potente. Digamos que al final es como si estuviera atacando un ayuntamiento al 10, porque no tiene centinela. Con lo cual, más o menos, podríamos hacer esa comparación. Por otro lado, el rey que va a intentar entrar también, va a intentar, por este lado, intentar entrar hacia ese antiaéreo. Y a por el pollo la reina. Y por otro lado, el rey intentando ir a por su reina, contrario, intentar llamarla desde esa esquinita. No la ha llamado, se ha salido. Pero bueno, el rey que se encamina hacia esa mina y cuando la dé, cuando el extractor, perdón, y cuando la dé, supongo que se dará la vuelta. Porque no va a entrar ahí, ahí está. Se da la vuelta y va a entrar, va a quitar el soplador, va a quitar una torre de magos o dos y seguramente llame a la reina. La reina, por otro lado, quitará el pollo, con lo cual tendremos pollo fuera. Me parece que se ha cepillado la reina dos antiaéreos. Los sopladores, la reina quita el segundo soplador. El rey se quita la reina contraria y ha muerto, no se ha quitado nada más. Así que nada, la reina sigue por aquí y empieza el fly. Empieza el fly por la parte de las 10 y de las 2. Veamos muy bien esos lavas detrás los globos, fenomenal. Y oye, pues poco a poco se va a hacer con la aldea. Rabia, porque ahí al final hace falta velocidad y mucho daño. Vamos allá, ahí está, a por el inferno. Fijaros qué maravilla, como los hechizos para hacer las transiciones. Este hombre ha hecho muchos, muchos, muchos ataques ya con globos para poder hacer esas transiciones. Entonces, enfriar cuando hay que enfriar la inferno. En fin, atacazo y vuelvo y repito, es que esto está a la altura de... Yo no soy capaz, yo no soy capaz. Yo os lo digo que no soy capaz. Lo reconozco, ojalá, porque es un arte y me encanta realmente y me encantaría poder hacer esto. Pero a día de hoy no soy capaz. Ya estamos de limpieza, operación limpieza. Queda mucho, quedan 30 segundos. La reina le da al poder, todavía no, para intentar ir más rápido. Y realmente, pues ahora robar todos los recursos que faltan. Y que dejar la aldea limpita, limpita, limpita. Porque es de lo que se trata. De intentar hacer un 100 para llevarnos el bonus. Y intentar llevarnos todo lo que hay. Este hombre está farmeando. Supongo que el centinela lo tiene mejorando. Por eso, no estaba. Y el rey al 39. Así que hay que robar negro y hay que robar más. No ha dado tiempo. Nos hemos quedado ahí. Atacazo. Yo creo que son atacazos. Creo que merece la pena esto. Me parece que son atacazos. Me parece que es una manera de utilizar los globos y el lava y el aire brutal. Que ojalá y pudiera conocerla. Y bueno, pues nada. ¿Os ha gustado? Creo que sí, ¿no? Entonces ya os he dicho. Likes, likes, likes. Hablarlo, decírselo, por favor. En cada clan hay 30, 35 personas. Si todos se lo decís, esto crecerá rapidísimo. Multiplicaremos muchísimo, muchísimo, muchísimo la gente del canal a cada capítulo. Y así podré hacer torneos y sorteos mucho más grandes y poder centrarme solo en el canal y hacer muchos más capítulos y de mucho más y mejor contenidos y más largos y más, más, más. Sin más, hacerme este favor y os querré eternamente. Adiós. Adiositos. Adiós. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cassof Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.